José Jacinto No sé si usted alguna noche me ha confundido con un fantasma cuando la niebla es densa sobre la ciudad y yo camino José Jacinto Qué suerte tuvo usted que perdió la razón clamando a gritos por el único amor antes de haber sabido que ningún amor absolutamente ningún amor es infinito José Jacinto Miranés permítame poner este galán de noche en la ciudad de Matanzas a los catorce días del mes de noviembre junto a su nombre José Jacinto de la ciudad de Matanzas